Música 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 En un vallo de Puerto Real Y una gitana de caja ¡Ale! En un vallo de Puerto Real Se enamoraron de noche A la sombra de intriga Pero que se liban de los tiburos Pero que se querían, eso es seguro Cuenta la gente, madre Cuenta la gente Que armaron una fiesta Bajo del puente ¡Buena! Si yo no vengo de Roma ¡Ale! Porque me llamo Romero ¡Ale! 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 Yo vengo de Triana De gala blanca paloma Estrella de la mañana Regalos Doce cubiertos de plata Me mandaste de regalo Y yo me conformaría Con la cuchar de palo Ay, de cuando tú Me querías Que me llaman la atención Dos cosas tienen que hay Que me llaman la atención ¡Ale! La mocita de mi barrio Y la plaza de San Juan de Dio La mocita de mi barrio Y la plaza de San Juan de Dio Yo vengo un tiro al aire ¡Ale! Cayo en la arena Confías en el hombre Nunca la tenga Nunca la tenga, madre Nunca la tenga Yo vengo un tiro al aire Cayo en la arena Y yo le digo cristiano Mi potro se llama moro Y yo le digo cristiano Y tenga pues solo toma Que se arrodiga de mano De la blanca paloma De la blanca paloma